¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien chicos, vamos a hacer la lectura del Evangelio correspondiente al día de hoy, 13 de mayo. Un día muy especial, el día de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen de Fátima. Día también en el cual muchos celebran el aniversario de su consagración. Y también el aniversario de nuestra comunidad de Lazos de Amor Mariano, Perú. Un 13 de mayo, fue la fundación aquí en el Perú de nuestra comunidad. Es un día muy especial. Nos ponemos en tu oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él, que nos ayude, que sea este paráclito que nos dé esa fuerza. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu Amadísima Esposa. Amén. Espíritu de Dios, fuerza del Padre y el Hijo, desciende hoy sobre nosotros, acompáñanos, cuídanos, guíanos, no nos abandones. Jesús, quédate siempre con nosotros. Amén. María María, cubrenos con Tu Manto de Estrellas. Ayúdanos a comprender más este Evangelio, a entender más a Jesús, a amarlo más, tanto como Tú lo amaste. San José, protege nuestro trabajo material y espiritual en el esfuerzo de todos los días. Ruega siempre por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa? ¿Me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta que querían preguntarle y les dijo, Ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, chicos. El día de hoy nos dice Jesús en su Evangelio, nos dice que es necesario. Dice, dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Necesario que yo me vaya? Y ellos no entendían. El contexto de este Evangelio es el entremez. Están en la última cena. Ese es el momento de la última cena. Juan capítulo 16, del versículo 13 al 17, es todo lo que concierne a la última cena. Y más o menos, y Juan, bueno, justo esto es en la última cena. Jesús está transmitiéndoles las últimas indicaciones, lo último ya. Porque ya es el, incluso este, el capítulo de la última cena comienza y habiéndolos amado, ¿no? Llegando hasta el final, ¿no? Y los amó hasta el extremo. O sea, este es el momento donde más derrocha su amor. Y les muestra, les dice, no, que ya no me verán. Pero dentro de poco. Pero dentro de otro poco me volverán a ver. Lo cual los discípulos en ese contexto, pues, no entendían. O sea, el contexto ahí es que ellos estaban ahí y no entendían. O sea, no podían ver. Obviamente tú y yo ya lo sabemos. Sabemos bien que Jesús lo que quiere decir es que, bueno, va a morir. Se va a ir, pero va a regresar. Pero ellos no lo entendían. O sea, ahora nos metemos en el contexto de ellos. En ese contexto, tú y yo lo sabemos porque, bueno, ya nos lo han dicho infinidad de veces. Porque incluso también es revelación del Espíritu Santo. Es una revelación de fe. Pero ellos no lo sabían. Incluso aquí hay esa alusión al paráclito. Al Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu que vendrá. Porque es necesario que yo me vaya para poder estar más cerca de ustedes. Esas palabras retumban. Es necesario que yo me vaya para poder estar más cerca de ustedes. Y Jesús tenía que irse. O sea, esa era su misión. Ya había llegado al final de toda su vida. Tenía que partir. Y era necesario regresar porque tenía que volver al Padre. Solo dio las indicaciones necesarias. El mensaje, el evangelio, la misión se estaba cumpliendo. Y tenía que partir. Los discípulos no lo entendieron. Y hoy en día esto es muy actual. Porque Jesús también nos pide. No solo movernos por afectos. No solo movernos por emociones. Que no está mal. Sino movernos más que nada por convicciones. Jesús no quiere que lo sigan por emoción. Sino por convicción. Y Jesús estaba probando. Estaba probando aquí cuánto amor pueden tener. Incluso aquí. Y lo digo ahora también. Se transmite este mensaje actual. Cuánto amor podemos tener. No solo basta con los momentos de consolación. Con los momentos de alegría. De júbilo que Dios nos da. Porque también hay momentos en los cuales. Él, digámoslo así, no está. Está ausente. No podemos desanimarnos. No podemos rendirnos en ese momento. Aunque parezca que todo se viene abajo. No se viene abajo. Por más oscura que esté la noche. Tenemos que tener claro. Que mientras más oscura esté. Es porque justo va a ser el alba. Ya va a amanecer. Porque la noche retrocede cuando avanza la luz. Así es. Toda la oscuridad del mundo. No puede apagar la simple luz de una vela. La vida aprieta fuerte. Porque a veces Jesús se va. Pero no es que se vaya realmente. Sino es que simplemente. Es el momento de. Tal vez es tribulación. Incluso. San Ignacio Loyola lo menciona. Momentos de desolación. Y momentos de consolación. Justo. Él lo menciona en. En su famoso libro que tiene él. Que ayuda mucho. A la vida espiritual. Y también San Juan de la Cruz lo menciona. La noche oscura. La noche de los sentidos. Que es necesario. Silenciar. Callar. Apagar. Los afectos. Los sentimientos. Para poder guiar. Dejarnos guiar. Más que por emociones. Por convicciones. Y eso es lo que nos quiere decir. El evangelio. El día de hoy. Incluso acá dice. No entendemos lo que quiere decir. Dice. Mira Jesús. Ustedes. Mira acá dice al final. En verdad les digo. Llorarán y se lamentarán. Mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados. Pero su tristeza se convertirá en gozo. Miren. Actualmente. Ahora. Estamos en una. En una crisis. Hay una crisis ahorita en la iglesia. Crisis con Alemania. Los obispos de Alemania. Las iglesias de Alemania. Este 15 de mayo va a haber. Se va a hacer. Se va a hacer. Ojalá no se dé. Pero se va a dar. Este. Un momento de. De ataque. Digamos. Contra la Eucaristía. Y hay que reparar ese día. Por lo que se va a hacer. Lo que van a hacer. Los obispos. Los obispos. Allá en Alemania. Y eso es. Eso da mucha pena. Porque tenemos. Hay una herida. O sea. Hay un golpe. Hay un golpe certero al corazón. Pero sepamos. Que como dice ahí. Llorarán y se lamentarán. Y el mundo se alegrará. Porque el mundo quiere. El mundo quiere ver. Acabada la iglesia. Nos quiere. Acabar. Pero tenemos que ser fuertes. Dice Jesús. Ahí. Llorarán y se lamentarán. Pero no se angustien. Porque después estarán llenos de gozo. Al final. No se trata. Mira. Al seguir a Jesús. No es. No es este. No es seguirlo. No es seguirlo. Por emoción. Muchos lo siguen así. Momentos de consolación. Y desolación. Como dice San Ignacio. O los momentos de afectos. Pero llega el momento de desolación. O llega el momento de la noche oscura. Como lo dice San Juan de la Cruz. Llega el momento en el cual. Como también lo hemos visto en otros evangelios. Cuando Jesús duerme en la barca. Y está ahí. Sí. Pero está dormido. Y nosotros. Estamos en la barca. Y la tormenta recia. Y todo se pone feo y de cabeza. ¿Y qué hacer? Me tiro del mar. Me tiro al mar. O sea. Me escapo de la barca. Se está hundiendo. O sigo en esa batalla. Que parece perdida. Al final. Los que van a llegar al cielo. No van a ser ni los más rápidos. Ni los más estudiados. Ni los más inteligentes. Al cielo llegarán. Los sencillos. Los pequeños. Los que simplemente. Resistieron. No se trata de velocidad. No se trata de quién sabe más. Sino de quién sabe. Quién puede resistir. Quién puede pasar esos momentos de desolación. Quién puede pasar esas noches oscuras. En sus vidas. En esperanza. Dice el Salmo 23. Que. Si no eres mi pastor. Nada me falta. Verdes praedas me hace reposar. Y entre todo el contexto. Incluso dice. Pasaré por la valla de la muerte. Y no temeré. Porque tu vara. O sea. Está ahí Jesús. Para tu callado. Me infunde. En aliento. Nos pide Jesús. En este evangelio. Que nos movamos por la fe. Que aunque veamos. Que lo que está pasando ahorita. Actualmente. Que veamos lo que está pasando en Alemania. Que aunque veamos. Que está esto. Que el otro. Que pasa el otro. Que estamos. Esta pandemia. Este virus. Y la muerte. Y esto. Y no hay trabajo. Y todo está de cabeza. Que es nuestro país. Que estamos ahorita. Con estos. Con estos dos candidatos. Y que no sé qué hacer. Que esto. Y todo se pone de cabeza. Todo se pone en contra. No perder la fe. No perdamos la fe. No nos rindamos. No desfallezcamos. Jesús lo dice. Me verán. Ya no me verán. Pero después me volverán a ver. Incluso dice ahí. Y ya no estarán. Yo miré. Pero cuando regrese. Volverá su alegría. Incluso. Incluso. Les invito a que sigan leyendo este evangelio. El capítulo 16. Dice en otra parte. ¿No? Y su alegría será completa. O sea. Ya no será solo. Ya no será solo. Ya no será solo un momento. Sino que será plena. Una alegría plena. Chicos. Resistamos. Sigamos fuertes hasta el final. Muchos han perdido seres queridos. Muchos no tienen. Tal vez trabajo. O están trabajando. Y no trabajando. Y no están ganando mucho. Y hay situación. Y hay crisis. Y hay necesidad. Pero no. Por favor. No nos rindamos. Hoy día 13 de mayo. Fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Te pido. Que no te rindas. Seguir a Cristo. Si nadie te lo dijo. Yo te lo digo. No es fácil. Solo es para valientes. No para cobardes. Muchos lo siguen por emoción. Y cuando la vida aprieta. Simplemente se van. Se rinden. Pero otros lo siguen por convicción. Y luchan. Hasta el final. Yo he tenido testimonio de personas. Que han dado su vida por Cristo. Mi amigo Fernando. Allá en África. Evangelizando. Fue picado por una serpiente. Y allá al llegar. Desde pica una serpiente. Hasta el puesto de salud. Más cercano. Son tres horas. Cuatro horas. Se murió a la selva. En África. Y murió misionando. Nunca se rindió. Le decían que no. Que estaba en África. Y con los. En Nigeria. Con la gente. O sea. Con los más necesitados. Pero que era gordito. Rellenito. Estaba bien flaquito. Y era coloradito. Era de té blanca. Estaba bien coloradito. Por el sol. Pero él no se rendía. A pesar de que todo se ponía en contra. No se rendía. Y siguió batallando. Yo te pido ahora. Que no te rindas también a ti. Que sigas batallando. Que sigamos batallando. Este es un camino de lucha. Un camino de guerra. Una batalla. Pero no es el final. Y nunca será el final. Quedémonos con eso. Pidámonos a nuestra capitana. La reina del cielo. María. Este día 13 de mayo. Pues sea ella que nos dé salud. Jesús. Y esa guía. Pues somos los apóstoles de los últimos tiempos. Y no hay que rendirse. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Ocurra lo que ocurra. No te rindas. Hay que seguir luchando hasta el final. Porque al final. Nuestro gozo será pleno. Lo dice la palabra. Y tu alegría será completa. Nos espera Jesús al final. De todo este camino. Por favor no bajes los brazos. Porque si tú no bajas los brazos. Los que están atrás de ti. No los bajarán. Jesús lo dijo. Ya no me verán. Pero después me volverán a ver. Es necesario que pasen estos sucesos. Porque Jesús está probando nuestra fe. Solo el oro. El oro en bruto. El oro en mineral. Tiene que pasar por el crisol del fuego. Crisolarse. Para sacar lo mejor. Lo mejor de sí. Y sé que tú y yo estamos en sus manos. En las manos del alfarero. Del artesano Jesús. Y él nos va a ayudar. Él te va a ayudar. Pero por favor. Pase lo que pase. No bajes los brazos. No te rindas. Porque si ella no se rindió. A pesar que todo estaba en contra. Confió en el Señor. Y San José. Su esposo. Tampoco se rindieron. Y ellos fueron los precursores. De lo que tú y yo ya conocemos. Por el sí de ella. Vino Jesús al mundo. Jesús es salvador. Pero fue por la respuesta generosa de alguien. Tú también. Nuestra respuesta mía y tuya. Generosa. Por la salvación de muchos. Después de María. Nadie como San José. Dulcísima madre. Deseo sinceramente. Agradar a Dios plenamente. Muchas almas salvar. Su reinado extender. Consciente de mi pequeñez. Y aquí en presencia. De toda la corte celeste. Ante todos los santos y ángeles. A tu inmaculado corazón. Me consagro sin reserva por siempre. Pongo en tus manos. Mi voluntad, mi entendimiento. Mis sentidos internos y externos. Mis deseos, anhelos, ideales y afectos. Todos mis pensamientos. Recibelo todo. Recibelo todo. Como dueña. Como dueña tu gusto dispo. Como dueña tu gusto dispo. Pues siendo tan débil. Requiero de tu cuidado. Requiero de tu infinito amor. De tu fortaleza y convicción. Siendo fiel a mi vocación. Siendo fiel a mi vocación. Toma mi alma. Modélala como la tuya. Tu pureza en ella refleja. Así será más parecida a Jesús. Más agradable a su corazón. Amada madre. Llévame siempre en tus manos. Guárdame siempre en tu seno. Ocúltame. Ocúltame. Escóndeme. Escóndeme. En tu corazón inmaculado. Ahí exista. Que ahí piense. Y que ame. Que ahí llore. Y me inmole. Que merezca. Que ahí por fin muera. Y goce eternamente. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Prueba por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a ti que te dice el Evangelio. Buen vocal. Música. Amén. Gracias por ver el video.